¡Hola amigos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es sobre algunos cambios de paradigma y de puntos de vista que está teniendo la comunidad científica respecto a la vida extraterrestre o la supuesta visita de ciertas civilizaciones a nuestro planeta. Pues bien, vamos a tratar el cómo está cambiando esta visión científica sobre el tema y también algunas teorías sobre algunos de los más importantes científicos que hay hoy en día. Así pues amigos, prestad atención, comenzamos entonces. Sabemos muy bien, todos los que pertenecemos al ámbito del estudio ufológico, cómo la ciencia ha tratado este tema. Parece una especie de tabú para algunos científicos. Muchos creen que su prestigio se podría haber afectado si profundizasen o estudiasen el tema, y por ello prefieren recurrir al escepticismo. No se puede negar algo porque no conozcas sobre ello, es quizá uno de los actos más anticientíficos que pueden haber. Los años van pasando, y cada vez es más evidente lo absurdo que resulta pensar que estamos solos en el universo, y la ciencia parece ir amoldándose a los nuevos tiempos. Hoy vamos a hablar del cambio de pensamiento que está habiendo respecto a este tema en el ámbito científico con algunos ejemplos claros. Estoy segura que todos recordaréis cómo hace unos meses se habló muchísimo de aquel misterioso objeto que cruzó el sistema solar, el Oumuamua, y cómo un prestigioso científico de Harvard llamado Avi Loeb dio su opinión al respecto, alegando que sería probable que pudiera tratarse de un objeto proveniente de alguna civilización inteligente. Se habló muchísimo de estas declaraciones. Hubieron todo tipo de opiniones, algunas a favor y muchas en contra, pero lo importante es tener en cuenta cómo este científico habló sobre ello sin tapujos, y para bien o para mal, todos los medios se hicieron eco de ello, demostrando de esta forma la importancia de sus declaraciones. Ahora quiero hablaros un poco sobre el científico Michio Kaku, que como muchos sabréis por primera vez, va a estar hablando sobre vida extraterrestre en el Congreso de Ufología de Ufology World Congress, este septiembre en Barcelona. Algo realmente curioso, él en un pasado se mostró escéptico sobre las visitas extraterrestres. Nunca lo negó, pero sí había mucho escepticismo en sus palabras. Él, al igual que el fallecido Stephen Hawking, cree que el contacto extraterrestre podría ser un error, debido a la posible diferencia tecnológica entre sus civilizaciones y la nuestra. Michio dijo que posiblemente estos extraterrestres nos verían como animales y que podría ser un peligro. Kaku, licenciado cum laude en la Universidad de Harvard, es doctor en Física, y hace 30 años que es catedrático de Física Teórica en la Universidad de Nueva York, además de ser uno de los padres del célebre modelo fundamental de física teórica llamado Teoría de Cuerdas. Pues bien, para Kaku, las civilizaciones extraterrestres podrían estar catalogadas en tres categorías. Civilización grado 1. Civilización de tipo planetario. Esta civilización, a cuyo nivel los humanos llegaremos dentro de unos 100 años aproximadamente, controla su planeta y los fenómenos atmosféricos y meteorológicos, predice terremotos y palía sus efectos. Civilización grado 2. Civilización del tipo solar. Los extraterrestres que pertenecen a este grado evolutivo tienen la capacidad de controlar la energía de las estrellas, dominan la genética, han detenido el envejecimiento y han alcanzado la inmortalidad. Por otra parte, pueden modificar el tiempo, intervenir en glaciaciones o alterar rumbos de objetos celestes. Seguro que esto os recuerda mucho, sobre todo la primera parte, a aquella megaestructura que se detectó en una estrella. Ahora seguimos. Civilización grado 3. Civilización del tipo galáctico. Estos son los barandas de los cielos. Seres capaces de controlar la energía del espacio y de viajar a través de otras dimensiones. Unos alienígenas, según Kakú, que nos llevarían un adelanto técnico y científico de miles, incluso millones de años. Cabe decir que es muy interesante lo que plantea, y de ser así nosotros no estaríamos ni tan solo en el nivel 1. A poco a poco parece que la ciencia se está abriendo un poco más al contacto con otras civilizaciones. Solo hace falta buscar las últimas noticias sobre el tema y ver que la cantidad de pols respecto a ello han crecido de forma abrumadora. Incluso muchas páginas de ciencia muy escépticas ya están barajando diferentes posibilidades y cómo podrían haber evolucionado otras razas en otros lugares diferentes a la Tierra. Es posible que esta actitud por parte de la ciencia esté cambiando debido a una agenda que sabemos que se está llevando a cabo sobre la desclasificación de una forma escalonada. Esperemos que con el tiempo se deje de tratar la ufología como una mera afición y tenga el reconocimiento que merece. Al menos, y aunque sea por agenda, el que se esté hablando más sobre el tema puede hacer despertar muchas conciencias. Y eso es algo que como civilización necesitamos de forma inmediata. Y bueno amigos, ¿qué creéis vosotros sobre este tema? Creo que es muy interesante todo lo que expone el científico Michio Kakú sobre los niveles de civilización, el que nosotros aún no estemos ni en el primer nivel. Creo que es muy interesante y que vale la pena analizarlo. Es cierto, como digo en el vídeo, que es posible que la ciencia se esté abriendo un poco más a la opción de vida extraterrestre debido a una agenda que sabemos que puede estar atrás. Pero no hay que quitar lo positivo del tema. Y es que, para bien o para mal, cada vez se va a investigar más lo que viene siendo la ufología. Y más personas investigando el tema significan más respuestas. Así que para mí es un avance y espero que siga avanzando de esta manera la ciencia. Y bueno amigos, ahora sí os mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. Hasta la próxima.